Cuba Información El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor Pone su esperanza y pide como yo, el derecho, la justicia y la razón Anda y pon tu corazón, mira que la vida es un reloj Anda y pon tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir, recopilando caminos para que puedan vivir Hay que luchar, hay que seguir, hagamos un sacrificio para que puedan salir Mira, desde que tengo uso de razón soy revolucionaria Hace un poco tiempo decidí hacer público esto que te voy a explicar Yo cuando el ataque a la Bahía de Cochino tenía solamente 7 años Y entonces en medio de aquella cosa de Fidel despidiendo el duelo Declarando el carácter socialista de la revolución Le hice una carta muy patriótica, revolucionaria Y tuve la gran suerte de que me la respondió a través de Celia Sánchez En la que me pedía que fuera una buena revolucionaria Que me preparara para ser una buena ciudadana En fin, aquellas palabras representaron para mí como un punto de partida Como algo que ve siempre como una tarea pendiente Algo que tenía que hacer para cumplir No soñaba ni remotamente hacer esto que hice No soñaba ni remotamente ser un agente encubierto de la seguridad cubana Pero un día alguien parece que entendió que tenía buenas condiciones para eso Y me llamó y yo dije presente Era como que parte de aquel entrenamiento Aquella confidencia, aquel compromiso que me hice a mí misma Y llegué a infiltrarme en los grupos contra revolucionarios Llegué a ser persona de confianza del gobierno de los Estados Unidos Era una mujer con mucha suerte para el trabajo Tenía un pase abierto para entrar a la sección de intereses de Norteamérica Tenía excelentes relaciones con funcionarios de alto rango Y bueno, pues eso me facilitó en gran medida mi trabajo Un día a día es como que si tú subieras a las tablas de un gran teatro Con una obra que estrenas en cada momento de tu vida Una obra que no tienes tiempo a aprenderte Una obra que vas desarrollando en vivo en el momento Y que vas guardando dentro de ti Y te va sirviendo de experiencia una tras otra A mí me costó realmente mucho trabajo Poder asimilar esa vida dentro de ese elemento Está repugnante, digamos Está repugnante porque bueno, se puede disentir Se puede estar en desacuerdo Pero de estar en desacuerdo De disentir a recibir un dinero a cambio Eso es una cosa muy fea Es una cosa muy fea Que independientemente de que legalmente tipifique como mercenarismo Es un acto muy vulgar Es un acto de muy baja catadura moral Es regalar tu nación, tu patria, tu país Por unos pocos dólares No, no, ellos creaban sus planes Ellos creaban sus proyectos Incluso existe un video que hizo una documentalista irlandesa Bernie Duayer Que se llama El día que murió la diplomacia Tiene 33 minutos Que narra la parte de la historia que me tocó vivir Para evitar un acto terrorista Que iba a ser la voladura De una parte de la ciudad de Ciego de Ávila En el contexto de las crisis estas Provocadas por la Fundación Nacional Cubanoamericana Y por Luis Posada Carriles Cuando hizo volar algunas en hoteles de La Habana Una de ellas que dio al traste con la vida Del joven italiano Fabio Vichelmo Te digo, no es fácil para nada Porque ellos no son esos defensores de los derechos humanos No son esos independientes No son esos intelectuales Que se quiere demostrar ante el mundo No son personas que hacen lo que hacen Porque tienen una plataforma política Ni tienen un sentimiento ideológico afianzado Tienen un amor infinito al dinero Y un amor infinito a vivir el sueño americano Un amor infinito a vivir Bueno, ustedes en España habrán conocido la historia De los presos que salieron de Cuba Sabes que ellos estuvieron aquí Estaban sancionados entre 8 y 25 años de privación de libertad Este país que tantas diatribas hay contra él Es el único país del mundo que después de sancionar a un hombre A 25 años de privación de libertad Lo pone en plena libertad a los 5 o 6 años Y entonces esas personas que se quedaron en Cuba Han vuelto a hacer lo mismo Han regresado a sus andanzas contra Cuba Siguen recibiendo dinero del gobierno norteamericano Ellos van a la misma bodega A comprar los mandados Al mismo policlínico Y suben a los mismos medios públicos Pero no es menos cierto Que ellos saben positivamente Que existe una línea de respeto Que nosotros somos personas Somos profesionales de la contrainteligencia No somos como ellos Que se vendieron ni recibimos un pago Por nada de eso Y hasta aquí no ha habido absolutamente ningún problema Ni pienso que lo haya para nada Nosotros sabemos respetar a nuestro adversario Que eso es muy inteligente Y espero que ellos mantengan su línea de conducta hasta aquí Nada, gracias Y pues aprovecho la oportunidad para enviarme un saludo al pueblo español Ojalá, les deseo que salgan rápidamente de la crisis Y que encuentren una fórmula para mejorar su sociedad Música 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 Gracias por ver el video.